El director general del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, Javier Rivera Bonilla, dio a conocer que durante el primer semestre del año se han logrado otorgar un total de 630 créditos a emprendedores y responsables de micro, pequeñas y medianas empresas en respaldo a sus actividades productivas. Traemos un plan de colocación de 550 créditos. A la fecha, al día de la semana pasada, llevamos 630 créditos colocados. Ya llevamos un superávit de 80 créditos más en colocación. También teníamos una meta de 19 millones de colocado y llevamos casi 19 millones 500 mil pesos. En ese caso, quiero decirte que estamos cumpliendo y bueno, para nuestro primer semestre ya cumplimos nuestras metas, tanto de colocación, también como de recuperación. Nuestra meta de recuperación al primer semestre también era de 20 millones de pesos y llevamos casi 23 millones de pesos. Al respecto, recordó que las opciones de préstamo son microcrédito, crédito con garantía prendaria e hipotecaria, que son utilizados por los emprendedores y microempresarios para su autoempleo y generación de fuentes laborales dignas. Bajo este esquema, el funcionario estatal invitó a las y los tlaxcatecas a acercarse al FOMTLAX para acceder a alguno de los créditos disponibles. Tenemos cinco programas, que es el agrícola, el ganadero, el comercial, el industrial y de servicios. A todos los sectores, como tú te darás cuenta, es a donde apoyamos. Todo aquel que tenga una unidad productiva o un negocio, es aquel que lo vamos a apoyar. Están abiertas las puertas para que podamos apoyar sus negocios, para que podamos darle la liquidez suficiente y puedan hacer crecer más sus negocios, sean más exitosos de lo que hoy ya son. Javier Rivera Bonilla precisó que las puertas del FOMTLAX se encuentran abiertas en el Boulevard del Maestro, número 1902, en la colonia La Loma Chicoténcatl, o bien a través del teléfono 246-466-4960, extensión 103. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.